Bueno, tenemos para Ponte Pila a Gilbert Hernández, el es el director del grupo Jovaker de Capacho. Bienvenido a Ponte Pila. Bueno, muchas gracias. Agradecido con los organizadores del evento. Mil, mil bendiciones. Y aquí por primera vez, el grupo Jovaker Capacho le da las gracias a aquí los organizadores de la feria.